¡Vámonos, buena noche! Impresionante, Omar Rojas Esta noche vamos a calentar los motores ¡Tema nuevo, disco nuevo! Impresionante, Omar Rojas ¡Llegó la paña, papi! Para mi copano, Enano y Ángel Impresionante, Omar Rojas Todos los gringos clavijeros Y las hermosas camellias ¡Buenas noches! ¡Y mira nada más! ¡Nosventa y siete! ¡Vale, su abecito! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! Y el famoso ¡Se quiere que va! ¡Se quiere que va! ¡Calentando los motores! ¡PPM! Revolucionando el ambiente sonidero ¡Panía! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Sabe, pan naval, chavijeros! ¡Panía, panía, 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 pan infantil! ¡Panía, manía, panía, pan hacer laść! ¡Panía, panía, panamía! ¡Sabe, po bears, chavijeros! ¡Panía, pan funciona! ¡Panzito, pan actor! ¡Panía, pan announcing! ¡Suscríbete al canal! 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 Que pegó en la paña Y mira nada más Esta noche Para todo sonido Mi compadre en agua Maño 97 Un liceo justo Maño 97 Y disculpa ¡Tiempo! ¿Qué quieres? Que quiero bailar Tomando gordolobos Tengo que buscar Mi sombrero catabombo Que quiero bailar Tomando gordolobos Y ahora sí Toca tapón Toca tapón Aquí, aquí, aquí Baila el 27 A la canción en ti A la canción en ti A la canción en ti Impresionante Omar Rojas Omar Rojas Impresionante Agoniza se va Maño 97 Buenas noches Omar Rojas Simulamente ¡Gracias!